Con las civilizaciones precolombinas y vamos con los aztecas. Los aztecas sabéis que se desarrollaron principalmente en lo que actualmente es México. Y en su bandera, evidentemente, tiene que haber una referencia a ese pasado azteca, con esa leyenda de que tenían que crear una ciudad donde vieron a un águila devorando una serpiente. Y bueno, pues lo vieron cuando se pusieron a caminar buscando el lugar, lo vieron sobre el lago Texcoco, encima de un nopal, que es como un cactus. Pues ahí fundaron su ciudad, que sería Tenochtitlán. Pues venga, vamos allá. Los aztecas o mexicas, ahí entendemos de dónde viene México, es el nombre de un pueblo que va a dominar todo lo que es el centro y el sur del actual México. Aproximadamente desde el siglo XII hasta el siglo XVI. El final de la civilización, evidentemente, está muy clara y es la llegada de los españoles. En concreto, pues Hernán Cortés. Establecieron un imperio muy bien organizado, pero que cayó fácilmente en manos de los españoles, a pesar de que, bueno, pues los españoles, la expedición de Cortés, no eran más de 500 o 600 hombres. Pero bueno, aprovechándose, pues por un lado del choque biológico, como veremos más adelante, dejaron la enfermedad de la viruela en Tenochtitlán. También es cierto que los aztecas no eran muy queridos por el resto de los pueblos a los que habían sometido, con lo cual, pues, ahí Cortés tuvo unos excelentes aliados para acabar con el imperio azteca. Tenían tres ciudades importantes, Tenochtitlán, Texcoco y Tacopan, pero nos interesa principalmente Tenochtitlán, que era como una Venecia. Como veis, es una ciudad que está construida sobre un lago, así que es muy importante, evidentemente, dejar los canales. Y bueno, toda esta es lo que se supone que sería la parte ceremonial, con la pirámide principal, donde se llevaban a cabo los sacrificios humanos, como ya hemos visto en la película que hacían también los mayas, y esta sería la parte ceremonial. Hoy en día, este lugar, justamente, donde estaba la pirámide mayor, es donde está actualmente la Catedral de México, Distrito Federal. De hecho, pues, en los cimientos, hace poco, han hecho unas excavaciones y aparecen restos todavía de la cimentación de la pirámide. Los aztecas eran bastante belicosos, así que basaban su poder en esa guerra, sometiendo a todos los pueblos a los que tenían alrededor, a los que vencían, los vencían, los sometían y les obligaban a pagar unos impuestos. Debido a todo esto, pues para Hernán Cortés va a ser muy fácil encontrar aliados para acabar con los aztecas. Fijaos en Tenochtitlán, es una ciudad impresionante. Cuando llegaron los españoles no habían visto nada parecido. Ya no solo la abundancia de oro, que es lo que realmente le llamó la atención, pero principalmente la organización de la ciudad, como veis, en canales, tenían sus diferentes barrios. Y luego, muy curioso, este sistema de islas flotantes, que veremos ahora, y que les permitían obtener una producción agrícola enorme. Se organizaban en grupos, bueno, como veis, todas las sociedades que vemos siempre es lo mismo. Arriba tenemos un rey, un jefe, un emperador, como lo queramos llamar, unos altos funcionarios que normalmente formaban parte también de la nobleza, y estarían también aquí, entre estos altos funcionarios, también toda la gente que se dedicaba al culto, al clero, comerciantes, campesinos, artesanos, y por último, siervos y esclavos. Los hombres libres se dedicaban principalmente a la agricultura, a la artesanía y al comercio. Era un imperio floreciente, con lo cual el comercio era importantísimo, el comercio está asociado evidentemente a la artesanía, y la agricultura, como veremos, tenía un sistema agrícola bastante original. Bueno, como todas las civilizaciones que estamos viendo aquí precolombinas, altos conocimientos en astronomía, en medicina también, eran muy avanzados sus conocimientos, destacaron en todas las artes, en la arquitectura, con pirámides, pirámides que todavía algunas quedan en pie, como esta que tenemos aquí. Pensamos que en la parte de arriba lo que había era una especie de templete, lo utilizaban como templete, y pensamos también que en estas pirámides era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Como veis, las escaleras en cada uno de los lados de la pirámide, que permiten el acceso a la parte superior. Lo que tenemos arriba es un disco que simboliza como un calendario de los aztecas. Hoy en día el original está en el Museo de México. Y bueno, pues también la pintura, que adornaban principalmente el interior de sus construcciones, en febrería, utilizando principalmente metales preciosos. La economía se basaba principalmente en el cultivo del maíz, al igual que había pasado con los mayas, la calabaza y el tomate, productos que luego evidentemente van a llegar aquí, primero a la península ibérica y luego desde ahí se van a extender por el resto de Europa. Muy importante el comercio y el pago de tributos, que como ya os he dicho, va a ser uno de los motivos por los cuales Hernán Cortés consiga el apoyo de las tribus que estaban sometidas a los aztecas. Bueno, el sistema de cultivo era súper original. Se llamaba chinampa. Y era como una especie de jardines flotantes. Como veis, tenemos aquí la ISA Isla Artificial, veis que estaba hecha sobre el lago Texcoco. Hacían como un entramado, como veis aquí, pues de cañas, maderas, paja y demás. Y luego echaba la tierra y cultivaban. Normalmente los laterales solían plantar árboles que crecieran rápidamente, como los sauces. ¿Y por qué plantaban estos árboles? Pues muy fácil, porque con las raíces de los árboles conseguían asentar esa isla. Bueno, el sistema es fantástico porque evidentemente no hacía falta regar. Al estar rodeado de agua constantemente, por capilaridad, pues el agua pasaba y no hacía falta prácticamente regar nada. Así que tenían cosechas muy abundantes, tres, cuatro cosechas al año, de maíz. Lo tenían todo. Tenían calor, tenían sol y tenían agua. Así que constantemente era ir recogiendo cosechas. Estas abundantes cosechas les permitieron tener una ciudad como Tenochtitlán. Y bueno, pues ahora la parte un poco más desagradable, que es la de los sacrificios humanos, que ellos consideraban que era como una compensación o pago que había que dar a los dioses. En muchas ocasiones también, cuando algo iba mal, pues la solución eran los sacrificios. Bueno, estas pinturas que tenemos aquí las realizaron ya los españoles cuando llegaron. No, perdón, esto está copiado de un códice de los aztecas. Y bueno, pues principalmente, pues eso, sacarle el corazón, echarles a las rasas, como hacían aquí, en una hoguera, mediante el lanzamiento de flechas, que cocinaban evidentemente la muerte. Bueno, pues como veis, como vimos en la película, muy parecidos a los sacrificios que decían los mayas. Y como ya os comenté también, según el antropólogo Marvin Harris, pues esto era debido a la falta de proteínas que tenían. También sacrificaban niños, bueno, pero esto es un poquito desagradable. Como veis, pues bueno, sí nos han quedado testimonios de estos sacrificios que ellos tenían como muy incorporados. Así que, bueno, y era como parte cotidiana de su vida. Algo que llamó muchísimo la atención a los españoles cuando llegaron allí a Tenochtitlán, es que en la parte inferior del Templo Mayor, pues había como una empalizada con miles de calaveras. Las calaveras de los cuerpos de las personas que habían sacrificado. Bueno, esto lo pasamos un poco, a mí la verdad que no me... Y vamos con los incas, la otra civilización brillante cuando llegaban los españoles, el otro gran imperio de la América precolombina, y en este caso, pues bueno, comprendía, como veis, la fachada occidental de la parte sur del continente americano. A la llegada de los españoles, pues estaban en el esplendor de su imperio, aunque esto con matices. Y el matiz principal es que estaban en Guerra Civil. Atahualpa y Huáscar, que eran hermanos, pues estaban enfrentándose por el control del imperio, cosa que evidentemente les valió a los españoles para hacerse fácilmente con el poder. Bueno, era un imperio impresionante y al igual que había pasado con el imperio romano, pues necesitaban tener carreteras. Estamos hablando de un territorio pues bastante escarpado. Las montañas que están allí son los Andes, que precisamente no destacan por ser bajitos. Así que era necesario tener el control de todos los territorios que formaban parte del imperio, pues para todo, para el comercio, para el control de los tributos, para someter a las personas y el traslado del ejército. Así que, como podéis imaginar, al igual que pasaba con el imperio romano, era fundamental. Así que crearon una espectacular red de carreteras, aproximadamente unos 40.000 kilómetros. Algunas como esta que tenéis aquí, que la verdad es que da un poquito de miedo, que está en la parte de atrás de Machu Picchu. Muchas de estas carreteras hoy en día siguen funcionando y siguen siendo útiles para los habitantes de la zona, al igual que pasó con las calzadas romanas durante siglos y siglos. La capital del imperio era Cusco. Bueno, pues como veis, todavía nos quedan restos de estas carreteras, calzadas, muy bien construidas, y aprovechando siempre, pues bueno, la parte del terreno que era más útil para poder desplazarse. Todo esto, evidentemente, venía muy bien, como veremos ahora. La agricultura era también una agricultura floreciente, con una gran productividad, y tenían un comercio que se basaba principalmente en los productos artesanales, así que todas estas carreteras venían muy bien para poder desplazar todos los productos. Lo mismo, la sociedad inca muy jerarquizada, en lo más alto estaba el inca, que era el nombre que recibía como el emperador, realmente. Luego llamamos civilización inca, pero realmente inca es el jefe. Evidentemente es de origen divino, hijo del dios sol, y muy parecido a cualquier cargo, o sea, a cualquier rey europeo. Por debajo, ¿quiénes están? Pues están los nobles, que también se van a ocupar del sacerdocio, del ejército, muy parecido a todo lo que había en Europa en aquel momento. También eran los encargados de administrar y controlar el Estado. Por debajo, ¿a quiénes tenemos? Pues a los campesinos o los artesanos. Y aquí vamos a hacer un inciso porque es muy importante destacar cómo organizaban su tiempo. Bueno, principalmente se dedicaban a cultivar y a realizar objetos de artesanía con los que se nutría el comercio. Eran libres, pero durante una época determinada tenían que trabajar gratis para el Estado. Este sistema de trabajo se llamaba MITA. Y es muy importante porque este sistema de trabajo lo van a coger también los españoles cuando controle el imperio inca y va a ser la excusa que van a tener para esclavizar a la población inca. Esto, evidentemente, al Estado inca le venía muy bien. Durante el tiempo determinado para que los campesinos o los artesanos trabajaran gratis para el Estado construyan, por ejemplo, esas enormes carreteras. Así que, o esas ciudades, ¿no? Que veremos que, bueno, lo que nos queda principalmente es Machu Picchu. Así que nos quedamos con el nombre de MITA porque luego lo retomaremos cuando hablemos del imperio español y de su administración. Y luego, por último, pues como siempre, los siervos y los esclavos, principalmente por guerras, por deudas. Bueno, pues esto es la verdad que siempre es lo mismo, si os fijáis. Y es muy curioso que civilizaciones muy separadas, por ejemplo, lo de la MITA nos recuerda al trabajo que realizaban los campesinos egipcios durante la época de la crecida de Nilo. Y aquí, pues también, los siervos y los esclavos, como veis, siempre están presentes en todas las sociedades, a pesar de estar separadas miles de kilómetros o haber estado miles de años separadas unas de otras. Eran muy buenos agricultores, como veis en América, quitando los mayas, que no se les dio muy bien esto de la agricultura, tanto los aztecas como los incas eran excelentes agricultores. Lo mismo, maíz, patatas, calabazas, pimientos, tomates, quinoa... Bueno, eran fantásticos. ¿El problema que tenían? Pues que ellos no tenían grandes llanuras, no tenían un lago como los aztecas, sino que tenían que cultivar en altura, en muchas ocasiones, en las laderas de las montañas. Y eso, evidentemente, ocasionaba problemas. Bueno, pues tenían como una especie como el instituto agrónomo, donde estudiaban a ver las características de cada cultivo, en qué altura se daban mejor. Y bueno, pues como veis, esta aquí que tenemos, pues probaban. Tenían terrazas, probaban cultivos a diferentes alturas y de esa manera conseguían saber dónde era más rentable, dónde daba mayor producción. Así que bueno, una agricultura muy avanzada. Y luego también tenían ganadería, que hasta este momento no hemos visto. Por eso también, según Marvin Harris, los incas no llevaban a cabo sacrificios humanos, al contrario que los mayas y los aztecas. Ellos sí tenían ganadería, sí tenían un animal herbívoro de gran tamaño que evidentemente les servía para alimentarse y para muchas más cosas. Son estos dos animales que tenemos aquí, que son las llamas y las alpacas. La alpaca es ese animal que tenemos ahí a la izquierda, que tiene ese pelo, como veis, tan tupido. Hoy en día sigue siendo una fibra muy costosa. Si compráis un G6 de alpaca, os va a costar carísimo, porque protege muy bien del frío y no pesa nada y es muy suave. Así que bueno, pues utilizaban estos dos animales para todo. Como alimento, evidentemente, utilizaban tanto el pelo de la alpaca como el de la llama para confeccionar todo tipo de prendas. Utilizaban como abono los excrementos, que eso viene muy bien, ya lo sabéis. Y también les servían como animales de tiro para los trabajos agrícolas o para portear en esas carreteras que hemos visto, que evidentemente si se tiene vértigo, pues no es conveniente ir. ¿En qué van a destacar los incas? Pues bueno, también eran muy buenos orfebres en oro y en cobre. Desgraciadamente casi todo se perdió, como veremos luego en el vídeo, con el rescate que tuvo que pagar Atahualpa para ser liberado. Todas esas piezas de oro que eran maravillosas o tendrían que ser maravillosas fueron fundidas por los españoles. También cerámica, tenía un gran valor artístico, con figuras humanas, animales, motivos geométricos. Y luego antes de su arquitectura lo que nos queda era la ciudad perdida de Machu Picchu. Volvemos a lo mismo. Pérdida para los occidentales. La gente que vivía en esa zona sabía que había una ciudad, los restos de una ciudad cinca, pero hasta que evidentemente nos llegábamos a los occidentales si lo publicábamos en el National Geographic, la ciudad estuvo perdida. Una ciudad impresionante que ya veremos. Y ya luego, desde el punto de vista de la religión, pues también, como el resto de las civilizaciones pre-colombinas, pues tenían varios dioses. De los incas, uno de los más importantes era el Inti, que es este que tenemos aquí, que era el dios Sol. Como veis, tiene como una especie como de casco sombrero que simula a la esfera solar. Y luego Viracocha, que era como el dios creador, que es el que tenemos abajo. Evidentemente, como veis, estas dos piezas están hechas de oro y eso va a ser algo que va a enloquecer completamente a los españoles. Así que Pizarro, como ya os he dicho antes, se va a aprovechar de la guerra civil en la que estaba asumido el Imperio Inca con Atahualpa y Huáscar. Y bueno, mediante también el engaño, Atahualpa, capturándole y haciéndole pagar un rescate y luego matándole, pues evidentemente va a tener muy fácil tener el Imperio en sus manos. Bueno, pues con esto terminamos con las civilizaciones y vamos a darnos simplemente unas pinceladas a cómo cambió la situación de la economía y de la sociedad en Europa. Lo más importante es que Europa, a partir del siglo XV, empieza a recuperar poco a poco su población. La peste había causado una gran pérdida de población, como vimos ya en el curso pasado y bueno, pues dejado ya el siglo XIV con esas guerras, esa epidemia principalmente, pues poco a poco la población se va a ir recuperando. Es cierto que la mortalidad seguía siendo alta, como en todos los sistemas demográficos que tenemos en Europa hasta la Revolución Industrial, pero la mortalidad poco a poco se va recuperando porque mejora la alimentación y finalmente el saldo demográfico es positivo. En esta época se empieza a recuperar también la demanda de productos agrícolas y artesanales. Las ciudades poco a poco se empiezan a poblar. Habían quedado, como ya sabéis, muchas de ellas prácticamente despobladas por la epidemia de peste, pero poco a poco empieza la gente a volver a las ciudades y se empieza con la actividad artesanal. Y evidentemente también el campo empieza a producir. Y algo que cambia, principalmente cuando ya se abandonan las cruzadas porque es imposible conseguir los santos lugares y al final los europeos abandonan esa idea de las cruzadas y sobre todo a partir de la batalla de Lepanto en la que se puso una gran derrota del Imperio Turco a manos de la Liga Santa contra la que destacaba la flota española. Se acaba con la hegemonía turca en el Mediterráneo con lo cual el comercio marítimo ya tiene vía libre en todos los lugares. Como sabéis el Mediterráneo había quedado controlado por los turcos pero después de la batalla de Lepanto pues otra vez el Mediterráneo queda abierto para los europeos y esto evidentemente beneficia a España porque la corona de Aragón pues tenía posesiones a lo largo de todo el Mediterráneo hasta Atenas. Así que si tenemos que aumenta el comercio que aumenta la actividad económica pues vamos a tener también que aumenta la circulación monetaria con lo cual aparecen nuevos métodos de pago entre los que tenemos los cheques y las cartas de pago tenemos como veis aquí ya listados que hacían cambistas para saber en qué moneda había que cambiar y cuál era lo más beneficioso y eso implica que también aparezcan instituciones que las vamos a llamar bancos así que vamos a tener también el crédito que ya no va a quedar nada más que limitado como estaba antes en la Edad Media a los judíos sino que ya también se va a abrir al resto todos amparados evidentemente por estas instituciones financieras que se llamaban bancos aparecen también para explotar todo el comercio que se abre las posibilidades de comercio que se abren comerciando con América nacen también las compañías comerciales que van a jugar un papel fundamental a partir del siglo XVII XVIII y XIX porque las compañías comerciales más importantes van a ser la holandesa y la británica y evidentemente si el comercio marítimo tiene muchísima importancia pues no podemos dejar de odiar que las ciudades más importantes en este periodo pues van a ser ciudades que tengan acceso al mar así que van a destacar Venecia Florencia Veres Lisboa y aquí en la península ibérica Sevilla que era el puerto de América y luego Londres estas ciudades portuarias es donde se va a establecer los comerciantes donde van a estar los principales bancos donde van a estar las sedes de las compañías comerciales y van a ser las ciudades más dinámicas ¿y la sociedad cómo va a ser? pues va a seguir siendo como la media una sociedad estamental sabéis que se pertenecía a un estamento siempre por nacimiento así que tenemos rey y tenemos luego dos estamentos privilegiados la nobleza y el clero y luego por último lo que llamamos el estamento o el tercer estado donde estaba el pueblo llano aunque también dentro de ahí del pueblo llano teníamos a la burguesía bueno pues los estamentos privilegiados ya sabéis que los privilegios son no pagar impuestos y tener un sistema legislativo unas leyes propias para este estamento y también unos tribunales específicos para estos estamentos esto les va a dar un poder político enorme tanto a la nobleza como vemos aquí como al clero que son estos dos estamentos privilegiados que van a seguir siendo hasta la revolución francesa donde cambia este sistema estamental por una sociedad de clases ¿quién tenemos un poquito más abajo? bueno pues tenemos el pueblo llano pero dentro del pueblo llano pues tenemos la burguesía que evidentemente como el matrimonio barfini que ya le vimos el año pasado son grandes comerciantes banqueros tenían influencia en política porque tenían poder económico pero evidentemente no tenían el acceso privilegiado a la política que tenían los nobles o el clero eso también va a llegar con la revolución francesa aquí destacan dos familias los Medici en Italia y los Fuguer en Alemania banqueros imperiales un poquito más abajo pues tenemos a los campesinos que van a mejorar un poquito su situación se va a quedar con el feudalismo ya entramos en otra en otra época diferente es cierto que en muchas ocasiones no van a notar el cambio aunque ya no sean siervos van a seguir teniendo unas condiciones de vida horribles como podéis imaginar en toda Europa prácticamente como yo os digo van a dejar de ser siervos quitando la parte oriental lo que actualmente es Rusia que van a seguir siendo siervos hasta el siglo XIX también tenemos a los artesanos como podéis imaginar que también bueno pues algunos van a tener una situación un poco más privilegiada y los y los 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 gremios van a seguir también presentes bueno pues aquí lo vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar Gracias.